Cuba es un país bueno, siempre lo puede es la llave del continente americano, es real cada vez que viene una cultura de otro hemisferio, ya sea occidente, ya sea Europa Cuba tiene esas raíces bien profundas, ya sea en la música, en el deporte Correcto, y por eso nosotros incluimos la música en nosotros el sabor ese, y no por nada, no porque yo soy cubano americano y promuevo mucho a Cuba, pero Joe Rogan le preguntó creo que fue a Joyce St. Pierre él le preguntó, creo que a Joyce St. Pierre, una eminencia de qué país da mejor atleta de combate en el mundo y el hombre dijo Cuba, y Joe Rogan se quedó friqueado, y le digo, te voy a decir por qué porque el tamaño de la isla, por medio de personas que más medallas por el mundo han ganado que más récords y más campeones he tenido es esa isla y fíjate y ahí entras una en una en una quizás una contradicción conmigo, porque a mí me duele a veces acertar ese tipo de cosas porque desgraciadamente después que triunfó la revolución el comunismo en Cuba se dedicó a usar el deporte como si fuera una propaganda de socialismo y o sea, quitando eso que a mí yo tengo que acertarlo es que son una potencia en el deporte después de la revolución o después del comunismo en Cuba y antes del castrismo porque antes de eso Cuba tenía también el mejor agresista del mundo fue un cubano capa blanca por ejemplo el mejor o con muchos años fue Ramón Fon que era uno de defense de esgrima un súper un súper esgrimista cubano y bolseadores cubanos ni hablar imagínate una entrevista también de Mike Tyson con el Canelo Álvarez que casualmente él hablaba de la influencia del kit chocolate en su bolseo imagínate el kit chocolate que fue en su momento el más pagado del mundo el primero en aparecer en revistas como si fuera un sex symbol de los bolseadores o sea llevó el deporte o el boxeo como deporte a otro nivel y es muy interesante después deberíamos dedicarle un programa a la influencia te vas a preparar yo voy a tratar de hacer lo posible pero la influencia de Cuba como tal en el mundo de las peleas sería muy interesante y bien rápido te voy a decir una cosa ¿cuál es el primer arte marcial cubano? el primer arte marcial cubano primer arte marcial cubano bueno yo tengo cosas que sé que el bolseo empezó no sé me has matado bueno yo hice esa pregunta en América TV teníamos un show de televisión y todo el mundo estaba peleando conmigo y dije mire para que tú veas porque yo soy un investigador amo amo las artes marciales le digo lo voy a decir la gente no lo van a saber y cuando lo estudien lo van a encontrar se llama maní maní la danza marcial si tú ves hasta hoy en día en Cuba lo que en Cuba es nada más parte en los bailes culturales que sale el hombre con el machete y la mujer con el pañuelo hay y con una vara y todo hay un baile maní pero ese maní que ahora es un baile era un arte marcial que es el capoeira cubano wow bueno te iba a decir si era para decir capoeira me ha dejado frío aquí la arte marcial africana en Brasil se llama capoeira en Cuba se llama maní wow mira lo voy a a tipear acá a ver si me sale mira y lo comparto aquí mira aquí está lo que me estás diciendo maní danza de combate ahí está es un arte marcial de Cuba wow increíble es que ya te lo digo elio es que dedicarle tienes que dedicarme acá un tiempito y regalarme uno cuando quiera cuando quiera está bien oye muchísimas gracias señores todos los que nos están acá con nosotros que se han entrado y saliendo recuerden sábado 20 de julio estamos celebrando una una noche más un día más de lo que viene siendo Trio 5 TV aquí lo pueden ver este julio 20 los tickets ya están agotados todo ha sido soldado como dice elio pero pero pueden ir acá a su sitio web online pueden buscar en la parte del pay-per-view y pueden comprar las peleas con la hola y y y y y y y y y Gracias por ver el video.